Hoy estamos, estamos con Lito Botanis. Lito, bueno, acompañando a un amigo, ¿no? Sí, sí, sí. La pasamos muy lindo y, bueno, después de algunos días que no nos veíamos, sabíamos de la presentación de la película. Y bueno, feliz por estar cerca y por, sin duda, el reconocimiento de Leopoldo, ah, Leopoldo, mejor dicho, con este film, que está bueno, ya lo vi en las partes. Y bueno, nos pone bien a todos los que por ahí tuvimos una relación más allá del fútbol, como la nuestra, que es una amistad grande. Y hoy, a pesar de que estamos distanciados porque él vive en Mendoza, nos podamos encontrar y disfrutar este momento que, la verdad que, creo que es un reconocimiento aún grande del fútbol. Así que, bueno, contento. ¿Te quedó una...? ¿Te estabas para acercar a Unión? Bueno, sí, había posibilidades con Rodrigo, que me invitó a participar de su proyecto, junto con el Gato Buñal y mismo Leopoldo, que iba a trabajar también con nosotros en Mendoza. Bueno, creo que hizo una buena elección, Rodrigo no alcanzó. Creo que el socio vota con la pasión, con el resultado, diría yo. Entonces, es difícil ganar una elección cuando un equipo viene en un buen momento, clasificando a dos copas, eso es muy meritorio. Y por ahí la propuesta de Rodrigo es a largo plazo, es mejorar el club, las instalaciones, tener divisiones formativas que puedan ejercer, que puedan, perdón, generar dinero a futuro, nutrir mucho al equipo superior con chicos formados en el club. Bueno, una linda propuesta que, bueno, no se pudo dar, pero creo que hizo una buena elección y a futuro no tengo duda de que seguramente va a ser el presidente de Unión. Bueno, ¿y qué te sugiere esto, que se está desarmando un plan de él? Ah, bueno, yo estoy un poco al margen, pero por ahí creo que desde el equipo que consiguió todo a un recambio me parece que es sumamente preocupante y difícil porque va a tener mucho trabajo, Maderón va a tener que sumar muchas horas de trabajo para poder tener el equipo que tuvo en estos torneos que pasaron y que consiguió cosas muy importantes. No se arma un equipo de un día para otro, lo podemos ver con la selección, lo que le cuesta al entrenador de turno que tiene los jugadores dos veces en la semana. Bueno, ahora en la Copa América lo pueden tener un poco más, pero se juega cada tres días y que se entrenan un solo día, es difícil. Y más cuando uno arma un equipo como el caso de Unión, que venía de tener dos torneos muy buenos. ¿Y te preocupa en algo, Unión? ¿Cómo coincide Unión ahora en tu vida? No, 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 no me preocupa, lo sigo viendo como un hincha apasionado, que quiere mucho el club, a lo mejor más de los que, a lo mejor mucho más de los que están en el club y dicen que lo quieren. Pero bueno, y yo le dediqué un montón de años de mi vida y lo disfruté mucho y siempre soy un agradecido amigo. Con grandes dirigentes, con tipos muy leales, que hicieron mucho por el club. Hoy yo creo que el fútbol ha pasado a ser un negocio muy importante. Y que hay cosas que en el fútbol todos sabemos, que pasan, cómo se maneja hoy el fútbol, cómo se maneja. Si no estás en una determinada rueda, estás afuera del circuito, no tenés trabajo, pasan. Y después, bueno, pasan cosas que son insólitas. A la gente que es buena, que es exitosa, que hace la misma, la terminan echando. Yo nunca lo vi eso. Pero bueno, qué sé. No es cosa mía. Yo estoy alejado, no tengo nada que ver con el club. Simplemente guardo la pasión como un hincha que quiere que le vaya bien, nada más. ¿Cuántos jugadores alcanzaste a hacer subir a primera edición? Uy, muchísimos. Muchísimos. En Rafaela y en la liga de equipo. En Unión nunca, yo siempre digo, nunca tuve la posibilidad de laburar. Nunca. Una cuenta pendiente que a lo mejor... ¿Está dolido por eso? No, no, dolido no. No, porque cada uno tiene derecho a elegir. Sí por ahí dolido con la gente que elige, que creo que entiende muy poco y hace negocio. Pero bueno, es una cuestión mía y después el tiempo va a decir la verdad. Yo siempre digo, después hay que mirar cómo quedan los clubes. Porque la gente tiene poca memoria. El hincha tiene poca memoria y el socio. Entonces es bravo, viste, cuando después los clubes van y dicen, ¿cuánto debes? No, diez pesos. Ah, mirá vos, cuando acabaste debían cuarenta. No sé, cuando hacen la asamblea, cuando se saca a reducir lo que el club debe. Y entra plata, ¿eh? La Superliga te da plata. Después está la administración, que yo no sé por qué, sinceramente, siempre están fundidos los clubes. A mí cuando yo fui futbolista me pagaban tres pesos con cincuenta. Y estaban fundidos los clubes. Y pero fundidos porque venían de arrastre. Después, en esa época, Unión hizo una campaña fenomenal. Que fueron dos años maravillosos, setenta y ocho, setenta y nueve. Y el club se recompuso. Y se vendieron jugadores, y se salieron un montón de... Y hoy cada vez te cuesta más. Y yo creo que hay un ingreso importante. Estarán que lo manejen bien, que sepan aprovechar también el tema de las divisiones menores, de poder vender a algún futbolista y acomodar las grandes deudas que tienen los clubes. Porque uno cuando mira y dice, ¿cuánto se debe? No sé, yo escucho, ¿eh? No estoy dentro del club, pero la verdad he escuchado los millones y millones que se le deben a determinada gente. Creo que al presidente le deben un montón de plata también. Es raro, pero bueno. Bueno, es el fútbol y es nuestro país un poco... Que no pasan todas estas cosas con... Por ahí estamos... Hago un pimpón en esto, ¿no? Que yo digo siempre, digo, ¿cómo estaremos que Argentina tiene un entrenador que no dirigió un equipo de liga? Y a lo mejor me van a decir, ¿y vos qué hablás? Que vos no dirigiste ni al tanto de ti. Está fenómeno. Yo le metí a lo mejor treinta años de mi vida a las divisiones formativas. Y he estado alternando, dirigía alguna vez en forma transitoria de equipos de primera, cuando hubo cambio de entrenador, por baja. Pero yo, y no es en función de hablar mal de escalón, ni nada, mucho menos, yo no, ni lo conozco. Pero digo, una selección campeona del mundo, dos veces, que tenga un entrenador que nunca dirigió, es raro. Porque después yo escucho, escucho los medios que dicen, le pegan y le digo, antes los dirigentes, ¿no se dan cuenta? No, 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 no se ponen a charlar. Dice, ¿a quién ponemos a dirigir? Pero nadie quiere venir. No, mentira, hay un montón, entrenadores con una gran capacidad y entrenadores de jerarquía que podían estar dirigiendo la selección. Sin embargo, se optó por un entrenador joven que nunca dirigió. Qué raro, la verdad, muy raro lo que pasó. Y hoy, bueno, le están pegando en todos lados por los cambios, porque no tiene tiempo de trabajar. O sea, a mí me duele todo este proceso de la selección, porque yo como argentino quiero que le vaya bien a la selección, me gustaría verla de otra forma. Dar, pelear, empecé a llegar a las finales, ¿eh? A mí no me molesta que Sabela la haya perdido y Martín. Pero estuvimos ahí, fuimos protagonistas y mostramos que estamos. Hoy no, a mí me parece que estamos muy bien. Bueno, y te iba a preguntar por el secretario técnico, la dejo para después, pero ya que hablaste de la selección, este tema de Messi y sus amigos, si Messi tiene poder por sobre los directores técnicos, no solo con Escalón, y vos creés por el poder que tiene Messi como jugador. ¿Cómo lo ves? No, no, Messi es un excelente, es un jugador. Cualquier entrenador lo querría tener, no, no, sin duda. Después yo lo que sí creo es que Messi ni se equipa, pero yo creo que Argentina no le brindará nada. Siempre digo, en Barcelona juega con un equipo porto en 30 metros, y acá en Argentina juega con un equipo de 80 y divide la pelota con Abuelo que mide un metro 40. No se entiende. Entonces, viste, cuando vos ves cosas llevadas a lo táctico, yo digo, sí, pero en Barcelona la rompe y todo. Sí, pero juega con un equipo que tiene una posición de pelota del 70%, la tienen siempre ellos. Entonces, cuando pasa la pelota al chiquitito, tres, cuatro veces en un rato, dibuja y la que le queda dentro del área las mete, por eso hizo tantos goles y es tan exitoso. Hoy en Argentina no sabemos a qué juega, si es un equipo que trata de salir jugando, si divide, si trabaja rebote, si presiona. El otro día lo escuchaba, yo, que habló muy bien, sube el día, me gustó mucho. En cierta, si Abuelo no está para salir a presionar, el Manchester City tampoco lo hace, porque el Manchester City tiene la pelota casi todo el partido. Entonces, vos en Argentina sale y te sale Venezuela, te sale Chile, te sale Japón, y te empieza a mover la pelota, y Abuelo no está en condiciones de salir y pelearla, y luchar, y está acostumbrado a otras cosas. Entonces, desde ese lugar me parece que viene una gran confusión, no hay trabajo, probablemente, pero no tienen tiempo. En el fútbol, muchachos, no hay máster. En el fútbol, yo siempre lo digo, no es flotar un conejo y te sale, es trabajo, y tenés el mejor. Tenés el mejor, pero el mejor en un contexto donde nada es claro, donde no sabes a qué se juega, donde hay a lo mejor cuatro o cinco cambios de un partido a otro, es difícil. Se genera confusión, hay inestabilidad, el jugador pierde confianza, no está motivado, se confunde, se fastidia. Hay una serie de cosas que uno, a lo mejor como es futbolista, sabía la gran presión que hoy recibe el jugador argentino a través de los medios, que hay que ganar, hay que ganar. Es difícil. Pero bueno, habrá que esperar y tratar de que con Catar se pueda clasificar para seguir peleándola. A los hinchas de Unión, querés decirle algo, porque siempre tu nombre, además de haber estado relacionado con esta lista, siempre anduvo flotando, nunca se concretó. No, 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 no. No, que nos hubiese gustado haber sido parte, a lo mejor, de la estructura de Unión para laburar contigo. Lo hice en la Lía de Quinto, en Rafaela. Está mal que hable de lo que yo hice, pero yo estoy feliz porque por ahí nutrí en un equipo muy chico, con un corazón muy grande como es Atlético, en un pueblito, porque todavía es chico, y generamos muchísimo dinero y armamos una estructura de laburo espectacular y el club creció muchísimo, se pudo ascender a primera y a lo mejor me hubiese gustado hacerlo en unión, pero nunca tuve la posibilidad. A lo mejor cuando cambia la dirigencia, si vienen otros dirigentes que te quieran, porque en esto es una cuestión de paladar, los dirigentes tienen la posibilidad de elegir. No por laburo, eligen por cara o por amistad o por necesidad o por amiguismo o por miedo muchas veces. Miedo al pico que puedan decir o hacer. Hay muchos que ejercen presión alrededor de los dirigentes y los terminan llevando. Pero bueno, esto es pudo y nos conocemos todos y yo vivo tranquilo, laburé tranquilo, toda mi vida. No le debo nada a Unión. Creo que le di los mejores años de mi vida como futbolista. Después no tuve la suerte de trabajar. Lo único que siempre digo, me hubiese gustado. Porque fue el club que me dio la gran posibilidad de crecer como futbolista. Y me hubiese gustado volcar mi experiencia de muchísimos años como formador en un club que quiero mucho. Como si fuera a mi casa, más allá que esté hoy muy alejado. Pero bueno, pasa esto en la vida y no pasa nada. Para clarificar un poco porque se habla mucho desde hace mucho tiempo desde Europa y no lo tenemos claro bien. La función del secretario técnico manager, ¿cómo es? Bueno, hay que estar... Acá hubo experiencia, ¿no? Unión tuvo, Manuel. Bueno, de hecho, ahora tiene un secretario técnico. Sí, tiene, tuvo. Bueno, tenés que estar muy relacionado y tener un ida y vuelta permanente con el entrenador de turno. ver las necesidades, los gustos, después de ahí trasladarlo al dirigente por la parte económica. Porque a mí me puede pedir a Ignacio Puseto que está en Italia y yo no se lo puedo traer porque por una cuestión de costo es imposible y el técnico a lo mejor se va a notar y el dirigente. Vos tenés que estar ahí, tenés que estar viendo, moviando, tratando de coincidir porque tus gustos a lo mejor no son los del técnico y también ahí uno se tiene que poner firme. Es donde uno le tiene que decir al dirigente porque en esto también puede pasar. Hay entrenadores que traen determinados jugadores y vos después ves, trajeron ocho jugadores y juegan dos y los demás son del mismo representante. Es difícil, el club está muy difícil hoy. Muy difícil. Entonces es un lugar donde uno fundamentalmente cuida y protege la economía del club. Yo la cuido de una manera. Vos me pedís, yo te voy a dar, pero hasta acá porque el dirigente me dice en mi presupuesto tengo seis millones de dólares para gastar y un técnico te pide tres jugadores que valen ocho millones de dólares cada uno. Es imposible que tú lo traigan. Entonces el estirador no tiene que entender eso y si no lo entiende tiene que caminar y afuera y que venga otro. Pasa que después tiene la presión de la gente que si ganaron te putean y después el club no lo cuidamos. Eh, que se endeude. Por eso digo que el hincha es muy pasional y piensa muy poco, muy poco en que el club esté bien y que se pueda hacer algo diferente que tenga un lugar lindo donde uno lo pueda visitar que vuelva la gente y después son clubes de fútbol bueno, si son clubes de fútbol armás ché fútbol nada más y hacés fútbol listo. Pero si vos que eres un club social tenés que pensar en todo eso para ir haciéndolo crecer y que ojalá algún día digan che, ¿cómo están las cuentas? No, están en cero. ¿Cómo en cero? Sí, no debemos un mango a nadie. Cuando va y mirá yo quisiera que pregunte ¿cómo es la deuda? No, yo lo voy a salvar al club. ¿Cuánto debe hoy? 600 millones. Y yo le voy a bajar y cuando yo me voy ¿cuánto debe el club? 900 millones. Entonces no fue buena tu gestión más allá de que hayas estado en el campeonato o lo sostuviste en mitad de estar en el club. Yo pienso en el club. Pero, te vuelvo a repetir el hincha, el socio piensa siempre a través del resultado y que el equipo ande bien y que le ganemos al vecino y que estemos arriba en este caso de Colón y yo pensaría más en el club. Pensaría estar mejor. Como digo, en algún momento si tenemos superávit. Es una cosa que existe en el club argentino. Yo creo que no hay un dirigente que piense eso. Y yo, sin miedo ni nadie. A mí no me importa lo que se debe. Bueno, en Argentina debían 100 millones de pesos y equilibraron la deuda. Yo digo, sí. Pero cambiaron los dirigentes nuevos. Cambiaron los que estaban eran bandidos. Ah, bueno, pero díganlo a ustedes porque no lo voy a decir yo. Bueno, hay gente que puede. En una gran cantera una gran cantera han vendido muy buenos futbolistas a través de una campaña. Riquel me lo saludó mucho en el ascenso. Se vendieron ahora también vendieron a Macalice. y va juntando, va juntando y bueno, yo no sabía que están en cero. Me alegro porque vos decís, de una deuda tan grande a pasar a cero, yo creo que habría que ponerlo en todos lados y decirle, che, vos, ¿cuánto debes? 100. Si Unión, Colón, San Lorenzo, bueno, miren a Argentina, yo no veo cómo hicieron. A ver, yo voy y les digo, a ver, ustedes como dirigentes, muchachos, ¿qué hicieron? Los quiero copiar, quiero ver, porque yo, la verdad, soy un fracaso, mi club, debía 600, hoy debo 900. ¿Ustedes cómo hicieron? No le cuesta sacarse los guantes, ¿viste? Las últimas dos. ¿Te vas a ir afuera? Sí, sí, ya terminó, por suerte, un acuerdo y tuvo algo que ver también lo político con Unión, se generó una serie de malestar y dudas, porque yo venía acá y no había uno dirigente, pero yo ya tenía mi contrato finalizado, entonces no, prefiero ya dar un paso acostado, fueron muchos años y tengo la escuela de técnico ahí, que gasto tres días y dedico un poco más de tiempo en Santa Fe y ver, esperar a ver lo de... ¿Agradecido el club? Sí, por supuesto, por supuesto, y creo que el club conmigo también, porque nosotros le generamos mucho dinero a ese club, mucho, mucho, vendimos muchísimos jugadores, armó una estructura de trabajo muy linda, se compitió muy bien, un club que creció muchísimo, muchísimo, tiene un predio espectacular y los dirigentes son de primera, súper confiables, así que, no, fueron muchísimos años, 15, 16 años, así que, qué puedo decir, agradecimiento total. Bueno, y a la gente que no se lo preguntaba fuera de la nota, ¿tenés una excelente relación con el paro? Para terminar la nota. con el Chuga, toda la vida, jugamos, estuvimos casi 10 años juntos, 5 o 6, trabajamos como dupla, después yo me di más a la parte deformativa y él al equipo superior cuando no fue más firme. Claro, muchos pasaron que cuando se separaron como que se pelearon. No, 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 hablo permanentemente con él, por suerte, Lechuga sigue siendo el mismo, me consulta cosas, como amigo de fútbol, como gente, ¿te gusta este? ¿Cómo lo viste? Yo miro casi todos los partidos de Boca, ¿ves? O sea, Boca está teniendo el sello de él, está Carlito González, el profe Charelli, fueron compañeros míos durante 10 años, sí, sí, hablo, hablo bastante, hace poco hicimos un congreso que le pusimos el nombre de Gustavo Alvaro, en Rafaela, que fue muy lindo. No, tenemos una relación de años y bueno, y ahí estuve, ahí también, por ahí tenía la posibilidad de sumarme al grupo de trabajo de ellos, pero bueno, hay una serie de cosas que no se dieron, pero no, la relación con el Chuga es fenomenal y le va a ir bien en Boca, va a ganar, va a ganar porque la línea que él quiere y que le devolvió a Boca después de un golpe muy duro como el que tuvo, no es fácil y yo creo que va en buen camino, es difícil. Gracias, muy amable. Un abrazo.